qué tal chicos cómo están espero que estén muy bien vamos a continuar trabajando en nuestro libro de inglés así que vamos preparando por favor el learning outcome y nos alistamos ok les comparto mi pantalla para que podamos iniciar bien tenemos las closing activities de nuestro workbook ok así que vamos a ir recordando algunos de los temas que corresponden a la unidad el primero dice aquí for seasons hay que escribir cuatro estaciones ok y ya que sólo hay cuatro es muy fácil vamos a hacer spring summer fall and winter for months pudieran ser january february march april for ordinales first second fair force ok vamos a checar si con eso completaríamos nuestra tabla ok tenemos aquí un orden diferente pero vamos a practicar los for seasons practicamos todos por favor pronunciación winter spring summer fall for months january march september october for ordinales 8th 10th 25th 30th ok muy bien espero que hayan practicado la pronunciación camaradas vamos con el siguiente ejercicio dice aquí look at the clocks and write what time is it tenemos diferentes horas ok y vamos a notar que la primera es it's a quarter after twelve recuerden que primero se dice cuántos minutos han pasado y después usamos after para posteriormente poner la hora ok en este caso para decir 12 y cuarto decimos diría bueno más bien para decir cuarto pasadas las 12 así hablan los españoles así que ellos dirían cuartas pasa de cuarto pasadas las 12 entonces en ese caso decimos que es muy similar como se dice en inglés it's a quarter after 12 recuerden que como es un reloj digital también podría decir la hora tal como está 12 15 it's 12 15 ok nuestro siguiente reloj es un analógico vamos a ver y deberíamos decir it's 1 30 es la 1 30 también podría decir it's one and a half ok es una y media después voy por mi tercer reloj en este caso vemos que son las 7 en punto por lo tanto voy a decir it's 7 o'clock 7 o'clock la 7 en punto ok y ahí no hay otra forma así que es simplemente será o'clock el siguiente reloj digital fíjense recuerden lo que les decía primero decimos los minutos que han pasado después ponemos after y después la hora en este caso it's 10 after 3 ok o si nos basáramos simplemente en el digital diríamos it's 3 10 ok bien vamos permítenme vamos por nuestro quinto reloj el quinto reloj el quinto reloj dice lo siguiente it's a quarter to six ahora pasa a la inversa cuando apenas se va acercando hacia la siguiente hora voy a utilizar el prono digo la preposición tú ok va en este orden los minutos que faltan la preposición tú y por supuesto la hora que se va a cumplir por eso aquí dice it's a quarter to six ok o también si quisieran podrían decir it's 15 to six aunque ahí sí sonaría un poquito raro en ese caso sí sonaría un poco raro y es mejor usar quarter vamos por la siguiente it's 20 after one ok los minutos que han pasado el after y la hora sobre la que estamos vamos por los últimos dos este reloj digital si quisiéramos hacerlo rápido y fácil diríamos simplemente it's 8 5 pero como estamos usando el modelo tradicional para decir la hora diríamos it's 5 after 8 ok y por último la 8 it's 10 to 9 primero digo los minutos luego el tú y luego la hora que va a suceder ok bien si quisieran practicar un poco más recuerden que podemos regresar al principio de nuestro bloque donde podemos practicar un poquitín y repasar un poco más ok vamos con nuestro siguiente ejercicio dice complete the sentences with do, does, don't or doesn't Francisco go to the gym fíjense aquí el truco está en el verbo como el verbo no está conjugado quiere decir que mi conjugación se hizo con un auxiliar y en este caso como no tiene ni signo de interrogación ni nada es bueno más bien nos está dando la obviedad de que debe ser docent ok recuerden regla de tercera persona la podemos repasar en los vídeos previos ok entonces este este incluso tenemos el vídeo especial de puro simple present donde explicamos afirmativo negativo y preguntas ahí pueden repasar los auxiliares ok luego la 2 dice you help your father your parents with the housework bien en este caso tengo you y tengo help ya lo tengo establecido no me tengo que fijar mucho en eso sino en mi final en el final si se fijan tengo un signo de interrogación eso quiere decir que esta es una pregunta y todas las preguntas inician con auxiliares ok bueno cuando son yes no cuestiones ya después veremos otro tipo de preguntas entonces al ser una pregunta sólo puedo usar tú o dos recuerden y repito podemos ir al vídeo de simple present donde nos van a recordar que auxiliar en este caso el que suena mejor es tú de help your parents with the housework ok la siguiente dice rosa en mike y luego tengo watch eso indica que usé una auxiliar para conjugar y dado que son dos es plural y al ser plural entonces significa day que auxiliar puedo usar para day y les repito como aquí no está conjugado significa que la conjugación se hizo negativa rosa and mike don't watch tv in the evening number four i space take out the trash every day only on fridays ok so if i have already if i already have take out i'm talking that i have previously used my auxiliary ok but i also have the pronoun i so with i i would use don't or doesn't okay of course and if you go to the previous videos you will be able to see that the correct word well the correct auxiliary would be don't i don't take out the trash every day only on fridays number five your brother hangout ay permítanme cierro la publicidad que me salió porque no me deja ver no se cierran veamos veamos no pues no ahí está ya se cerró bien this is the number five uh your brother hangout with friends after school we already have your brother and we already have the verb hank which is already conjugated and it's also a question so your brother is he therefore we're going to use thus does your brother hangout with his friends after school then number six emma speak italian okay emma is she so we would use don't or doesn't go back to the video of simple present and remember what auxiliary to use in case of she so it would be emma doesn't speak italian or she doesn't speak italian and then number seven you clean the house every day it's you so it should be do or does of course if you go to the video with simple present you would be able able to use do so do you clean the house every day okay if you have questions let's repeat again francisco doesn't go to the gym they helped your parents with housework rosa and mike don't watch tv in the evening i don't take out the trash every day only on fridays does your brother hangout with his friends after school emma doesn't speak italian do you clean the house every day okay vamos entonces a continuar chicos ahora tenemos el ejercicio de dice complete the dialogue with the present simple of the verbs in parentheses if your answers were possible bien nos está diciendo de entrada que vamos a usar puro presente simple y donde encontremos preguntas que podamos responder con respuestas cortas con short answers lo haremos okay y esto debería decir así do you have a sister no i don't i have a brother what does your brother do he's a receptionist at a big hotel uh does he walk to work no he doesn't he gets up at seven o'clock in the morning and takes the bus do you hang out with your brother in your spare time yes i do what do you guys do in your spare time uh we usually play basketball okay next exercise my friends it says complete sentences with propositions of time bien acuérdense que cuando hablábamos de las preposiciones del tiempo dijimos que teníamos diferentes teníamos in at y on espero que lo recuerden y si no lo pueden visualizar en el vídeo previo que justo tuvimos esta semana o se los voy a recordar rápidamente on me sirve para los días de la semana me sirve para cuando tengo en una fecha mes y día ok y me sirve también cuando hablo de periodos completos de días por ejemplo el weekdays que decimos on weekdays o el weekends on weekends ok que serían los fines de semana ok bien el ese es el caso de on el caso de in pues dijimos que era para diferentes periodos del día por ejemplo yo podría decir in the morning puede ser para solo meses cuando solo tengo el mes no tengo el día en may in april in jun ok y el at pues es para dar las horas de entrada es para dar las horas ok como at nine o'clock at ten o'clock ok y también nos servía con night espero que lo recuerden ok con night con noon y con midnight ok entonces vamos a practicar lo siguiente when is birthday party is on saturday at eight o'clock it's very hot here in april we always have lunch at noon let's go to the park on the weekend my parents always read the book in the afternoon the church day is on february 28th what time do you wake up in the morning the english class is on friday afternoons okay in our next exercise it says complete the dialogue with the sentences a to d it's easy mom what time is it it's a quarter after seven when's your birthday it's on december 9th what's the weather like there it's hot and sunny hey justin what's the day today um i think it's john fifth okay then it says read the text and answer the questions ya saben cuando tenemos los readings es porque seguramente vamos a tener preguntas de comprensión my saturday my parents don't work on saturdays and of course i don't have school saturday is a day just for fun we got we get up at nine o'clock and we all have breakfast together when it's sunny i go to the park in the morning and play soccer when it rains i stay home and play video games after lunch i usually watch a soccer game on tv with my brother on saturday night we all do something special we have dinner at the restaurant and then we go to a theater all on or the movies i love saturdays do the boy parents go to work on saturdays what time do the boy and his family got up on saturdays what does the boy do when it rains when does he watch a soccer game where do the boy and his family go on saturday nights ok y con eso terminaríamos nuestro world book closing activities ok entonces chicos recuerden que una vez que terminemos el trabajo lo vamos a compartir en bright space por favor si tienen dudas las podemos transmitir a tapa a través del grupo de whatsapp o en los comentarios de bright space y no recuerden completar todas sus todos sus trabajos ya que les puede afectar no entregar o no entregarlos a tiempo recuerden es muy importante que los hagan en tiempo y forma y